Bien, arrancamos la grabación, acá estamos transmitiendo en vivo en Twitch y vamos a ver en este video definitivo de Bandas Bollinger porque es lo segundo que toca, ya vimos el Alligator de Williams que si no lo viste te lo dejo acá arriba unas tarjetas para que vayas a ver el definitivo de Alligator de Williams que de hecho estamos probando un poquito, pero no es el Alligator original tuvimos que mejorar muchísimo porque si no no servía pero estamos probando esta variante ahora vamos a probar las Bandas de Bollinger que yo ya lo vi un poquito, tampoco me convencieron mucho pero vamos a ver si podemos arreglarlo, si podemos hacer una cosa primero teoría, después videos y después lo ponemos en práctica en el gráfico con análisis así que vamos a arrancar buscamos en Google, vamos a ver un poquito de teoría de lo que es Bandas Bollinger que indican bueno, hace referencia a un indicador de análisis técnico de mercado cuya principal función es informar a los traders los cambios que ocurren en la volatilidad de los activos en el mercado bueno, en el mercado no solo de criptos en realidad de todo bueno, no es Bandas Bollinger pero el que ya lo vio alguna vez sabe que a veces es más finito a veces es más ancho ese canal por el cual transcurre el gráfico eso indica volatilidad cuanto más grande, más volátil el precio cuanto más chico, más cerrado ese canal de Bollinger determinado y delimitado por las bandas más estable el precio bien, tiene una banda central bueno, cosas ahí que ya lo vamos a ver pero primero RSI, cuando utilizar mi móvil bueno, ya acá nos pasamos un poquito vamos a entrar a una página para ver un poco más primero de definiciones y de teoría bandas Bollinger bien bien fue creado en los 80 por Bollinger y consiste en tres bandas que se dibujan superpuestas al gráfico de evolución el precio como les decía ahí tienen los gráficos de la volatilidad, estabilidad cuando se agranda, cuando se cierran y demás la banda central es una media móvil normalmente se usa, se emplea una media móvil simple calculada con 20 períodos es decir que esta del medio justamente es una media móvil simple de 20 períodos normalmente se puede corregir que eso es lo que vamos a intentar después toquetear y corregir un poquito para ver si la podemos mejorar hola Jean, ¿cómo andás? la banda superior se calcula sumando al valor de la media móvil simple dos veces la desviación típica de la media móvil y la banda inferior se calcula debe ser ahí restando a la media móvil simple dos veces la desviación típica de la media móvil bueno así como ustedes seguramente no estoy entendiendo mucho eso de las desviaciones y cómo se qué significa yo imagino que se refiere a exponenciar los movimientos del precio cuanto más se mueve el precio hacia arriba o hacia abajo más van a fluctuar esas bandas superiores e inferiores por eso el gráfico se abre o se cierra vamos a ver si lo podemos entender un poquitito más la desviación típica es un parámetro estadístico que proporciona una buena indicación de la volatilidad el uso de este parámetro para calcular las bandas asegura que éstas responderán rápidamente a variaciones del precio reflejando periodos de alta y baja volatilidad asimismo la franja a comprendir entre las bandas superior y inferior contiene estadísticamente casi un 90% de las posibles variaciones del precio lo que significa que cualquier movimiento del precio fuera de las bandas tiene especial relevancia por estos motivos las bandas bolinchas son usadas para identificar periodos de alta o baja volatilidad cambios de tendencia en el precio y fortaleza o debilidad en la tendencia del precio bien entonces como estamos con el gallo Claudio sigo sin poder entenderlo con palabras fáciles para poder transmitirlo y explicarlo indicador volatilidad el valor de la desviación típica de una serie aumenta conforme aumenta la volatilidad y disminuye conforme baja la volatilidad por tanto dando que la anchura de la banda viene determinada por el valor de la desviación las bandas automáticamente se ensanchan cuando la volatilidad del precio aumenta y se estrechan cuando la volatilidad disminuye acercando a las bandas superior e inferior cuando este estrechamiento de las bandas se produce de una manera drástica y repentina constituye una alerta de un inminente y significativo movimiento de los precios el sentido en el que se moverán los precios vendrán marcada por una posición del precio en relación con la media móvil dentro del estrechamiento ah claro 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 sí 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 ya entendí a qué se refieren las bandas superior e inferior al alejamiento del precio sobre la media móvil claro 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 cuanto más alejado más volátil por eso se abren más las bandas superior e inferior bien 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 después me gustaría además ver si a qué se acerca bueno sí no estaba viendo si se acercan con tardanza o no que es algo fundamental pero bueno ya lo veremos después en la práctica seguramente pero bueno media móvil de 20 o se puede modificar pero las medias de arriba y de abajo indican la distancia y la sí distancia con que se mueve el precio relativamente a esa media móvil cuanto más se aleje ya sea para arriba o para abajo más se abren las bandas superior e inferior bueno bien ahí ya me quedó un poquito más claro hola Noelia ¿cómo andan? estamos viendo bandas de Bollinger exactamente vamos a hacer el video definitivo a ver si sirven o no bueno ya identificamos un poquito la teoría que es cada línea y demás bueno hay un poco de figuras chartistas bien una moción de Bollinger bien cositas ya aparte bueno creo que estamos ¿no? estamos para ver algunos videitos ya de bandas bandas Bollinger YouTube Robasa este que me recomendaste vos el otro día Jean yo el que vi que dentro de todo me gustó era este video podemos ver estos dos si les parece y si no les parece vamos a ver igualmente esos dos me parece porque este me gustó que es el que vamos a ver y después el otro puede ser interesante también si lo recomienda lo recomienda Jean vamos a ver qué pasa paramos la música y el internet que nos están dando de todo bien esperemos que salga un buen video si no me voy a querer cortar la verga te doy la bienvenida al canal de CompuTrading hoy vamos a hablar de las bandas de Bollinger y voy a compartir contigo tres secretos tres consejos que seguramente todavía no conoces así que si estás preparado vamos a comenzar clase interesantísima la que tenemos de hoy porque lo que voy a compartir contigo sobre estas bandas de Bollinger son tres tips tres secretos que he aprendido a utilizar a lo largo de mi experiencia como inversor pero lo que más me sorprende es que muy pocos videos hablan sobre estos tips que voy a darte sobre las bandas de Bollinger así que para el contenido de hoy que vamos a hablar de las bandas de Bollinger por un lado voy a darte la utilización correcta de las bandas de Bollinger número dos vamos a hablar de la contracción y de la expansión y número tres atención porque tengo un indicador preparado que muy muy pocas personas conocen que seguramente te va a sorprender y que va a revolucionar tu manera de invertir con las bandas de Bollinger antes de nada vamos a hablar de cómo se conforman las bandas de Bollinger para las personas que nunca aprendieron nada incluso el 1.5 también lo podrían necesitar las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas que están compuestas en realidad por dos tipos de líneas la línea número uno es la línea del medio que en este caso la tenemos puntuada que es la línea azul y en este caso es una media móvil número 20 simple que lo que hace es darnos el movimiento medio de las bandas de Bollinger y por el otro lado las otras dos líneas que es la banda inferior y la banda superior que aquí las tenemos pintadas de negro que lo que hacen es medir la desviación del precio de las medias móviles sé que suena un poco complicado pero no te preocupes porque lo que vamos a hacer en este video es explicar paso a paso qué es lo que indica cada una de estas líneas así que vamos paso a paso vamos a decir que el mercado está subiendo y a medida que el precio sube vamos a tener la media móvil que va a estar aquí en el medio por lo tanto la puedo dibujar así paso a paso y a medida que el precio siga subiendo esta media móvil también seguirá subiendo la puedo dibujar así paso a paso y a medida que el precio siga subiendo esta media móvil también seguirá subiendo luego tenemos la banda superior y luego tenemos la banda inferior lo que tenemos que tener en cuenta un dato súper importante es que el 95% del tiempo el precio se encuentra dentro de estas bandas superior e inferior y una vez que el precio se empiece a contraer lo que van a hacer es que la media móvil y las bandas van a perder velocidad también por lo tanto veremos que las bandas se empiezan a contraer y vamos poco a poco tocando el segundo tópico ahora que es lo que todo el mundo nos explica sobre la utilización de las bandas de Bollinger lo que nos dicen es que cuando el precio toca las bandas de Bollinger es momento de comprar o es momento de vender ejemplo si la banda toca esta parte de aquí es el momento de vender por el otro lado si el precio toca la banda inferior es momento de comprar eso es lo que nos explican día a día con las bandas de Bollinger pero lamentablemente eso es incorrecto cuando hice mi formación en Londres en la sociedad de análisis técnico tuve la oportunidad y el placer de formarme con una persona que era el jefe de análisis técnico para Bloomberg a nivel mundial y hoy voy a compartir contigo los tips que él me ha anda a chequear ese dato a la concha de tu madre para invertir con las bandas de Bollinger de manera correcta la cual no es este tipo de inversión así que ahora voy a explicarte la manera correcta de invertir recordá que además de tener las bandas superior y la banda inferior nosotros tenemos la media móvil lo que tenemos que hacer es no es comprar cuando toca la banda inferior o vender cuando toca la banda superior sino que la manera correcta de utilizar las bandas de Bollinger es hacerlo cuando el precio cruza la media móvil en este caso cruza al alza es momento de comprar en este caso cruza a la baja es momento de vender aquí vuelve a cruzar para el alza es otra vez momento de comprar por lo tanto como conclusión supongamos no dependemos de las bandas inferiores y superiores para comprar o vender sino que tenemos que depender de la línea media móvil que al cruzarla para arriba es momento de comprar y al cruzarla para abajo es el momento correcto de vender así que punto 1 cubierto ahora vamos a hablar del punto número 2 que es la contracción y la expansión como sabrás los mercados no están siempre subiendo y bajando spoiler ni la media móvil ni las bandas para arriba y para abajo van a funcionar ya lo vamos a ver en la práctica yo ya lo probé por eso les digo siempre direccionales por lo tanto como lo tenemos aquí fíjate que esto lo hizo por lo menos no con esa longitud es lo que vamos a tratar de cambiar como hicimos con el alidadito a propósito cuando el precio se encuentra de una manera lateral las bandas de Bollinger están también contraídas lo vamos a dibujar acá y en este caso lo que nosotros tenemos cuando las bandas de Bollinger están contraídas es una baja volatilidad lo cual implica que no es un buen momento para invertir por el otro lado cuando las bandas se empiezan a expandir sabemos que estamos en una buena oportunidad para empezar a participar en el mercado en este caso el mercado se dispara al alza las bandas se amplían se expanden y este es el momento de participar en el mercado por un lado la primera lección que tienes que saber es que cuando las bandas están contraídas no es momento de operar cuando las bandas se amplían o se expanden es el momento de invertir pero además y no menos importante es que lo que tenemos que saber es que después de una contracción viene siempre una expansión cuando el mercado está contraído las bandas están contraídas hay que prepararse porque prontamente el mercado va a salir disparado en alguna dirección y ese es nuestro momento de operar nosotros sabemos que hay acciones que se han mantenido lateral y lateral y lateral y lateral y las bandas bollinger no te avisan cuando se va a venir el cambio de tendencia así que ese es un dato un poco flojo de papeles ¿no les parece? diversamente cuando las bandas se amplían y se expanden y estamos direccionales luego sabemos que vamos a entrar en un periodo de contracción que el mercado se va a calmar y de vuelta ese no es el momento correcto de operar por eso ahora sabemos que las contracciones dan lugar a las expansiones y viceversa las expansiones dan lugar a las contracciones si estás disfrutando del contenido que estás recibiendo no te olvides de suscribirte con este tipo de videos pero simplemente en una pizarra no sería suficiente poder educarte así que vamos a ver las gráficas para que puedas entender de una manera mucho más práctica cómo aplicar las bandas de Bollinger y aplicar todo esto que te estoy explicando de momento bien antes que nada vamos a ver cómo instalar el indicador fíjate que de fondo de pantalla no tengo ningún indicador instalado estoy en Pro Real Time voy a buscar Bollinger las voy a agregar y aquí directamente tenemos nuestras bandas de Bollinger voy a eliminar esta zona de color para que sea más fácil para nosotros identificarla fíjate entonces que aquí tenemos la línea media número 20 si la media móvil 20 y por el otro lado lo que tenemos son la banda superior y la banda inferior ahora mucha atención fíjate como el mercado aquí están las bandas contraídas fíjate que le podemos hacer aquí un rectangulito más o menos y no tenemos mucha expansión ¿por qué? porque en este caso el mercado está consolidado bueno igual este rectángulo lo podría haber estirado hasta acá por ejemplo porque tiene unos toques más acá y hasta acá también te diría está medio corto no sé por qué está corto pero bueno está corto fíjate que el mercado no va a ningún lado sin embargo cuando las las bandas se empiezan a separar es porque el precio fíjate como el precio empieza a salir disparado ahora eso es lo que hablábamos el punto número 2 en realidad que es la contracción y fíjate acá como se separan que es la expansión de las bandas de Bollinger ahora por el otro lado lo que yo quiero que veas es lo siguiente si nosotros cada vez que el precio toca la banda de Bollinger superior vendemos que es como se explica normalmente ¿qué pasaría? toca la banda superior hacemos un short o sea que vendemos perdemos dinero no necesariamente tiramos un short volvemos a perder dinero volvemos a perder dinero volvemos a perder dinero volvemos a perder dinero y así no ahí no tampoco porque si tiras un short acá a lo mejor ganas algo pero bueno no obviamente en ese caso si compras ponela acá o a ver tocó la banda de Bollinger por acá ponela compraste por acá y vendes acá algo de ganancias sacas no hace falta tirar short como dice él tampoco es que esto no funciona ahora la técnica es muy diferente si nosotros decimos ok cada vez que el precio pasa la media móvil número 20 compramos tenemos una pequeña ganancia cada vez que el precio pasa la media móvil número 20 vendemos tenemos una pequeña ganancia no tampoco porque dijiste compramos acá pero no dijiste en donde vender así que no hay ganancia acá tampoco si tiras un short no dijiste cuando cerrarlo tampoco habría una ganancia y así constantemente hasta que en este momento por ejemplo nosotros tenemos una ruptura de la media móvil tenemos buenas ganancias volvemos a tener una ruptura de las medias móviles y tenemos excelentes ganancias por eso fíjate que la manera de utilizar las bandas de Bollinger correctamente es muy diferente a lo que nosotros nos han explicado de vender cada vez que la banda de Bollinger toca la línea superior o en este caso la línea inferior correctamente las pelotas si aquí la banda hubiese sido rota perdón la línea media hubiese sido rota vendemos pero como no se rompió pues no vendemos en este caso se rompe vendemos y volvemos a estar en ganancia bueno depende como lo veas porque acá si se rompe en esta vela si se rompe por un momento la media de 20 así que ojo y aparte seguramente seguramente con estas dos velas rojas y el cagazo que te agarra cuando ya cada vez que está cruzando hacia abajo ya seguramente vendes así que bueno a partir de ahora no vamos a seguir comprando cuando se toca la banda inferior ni vamos a vender cuando se toca la banda superior sino que lo que vamos a hacer es utilizar la media número 20 para poder aplicarla de manera correcta cada vez que cerremos sobre la número 20 la media móvil 20 compramos cada vez que cerremos bajo la media móvil 20 vendemos siempre lo digo la teoría está muy bien pero cuando pasamos a la práctica es cuando realmente podemos entender los conceptos mucho más en profundidad pero ahora sí es el momento de hablar de un indicador secreto de esta nueva técnica que he visto y que me ha gustado muchísimo y hoy la voy a compartir contigo una técnica con un indicador muy 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 potente para invertir en los mercados utilizando las bandas de bolichas lo que vamos a hacer es aplicar este indicador secreto que tenemos aquí para que puedas empezar a invertir utilizando el toque de las bandas superior y la banda inferior te decía anteriormente que en los videos que encuentras en youtube esto está mal explicado y es verdad porque está incompleto si y en este video también está por ahora bastante mal explicado sin embargo ahora vas a poder invertir con el cruce de las medias móviles como te había explicado anteriormente pero además ahora sí que vas a poder aprender a invertir utilizando el toque superior y el toque inferior del precio en las bandas bolichas así que para explicarte este concepto de manera profunda y de manera práctica vamos a volver a las gráficas para que lo puedas ver en detalle para que puedas conocer cuál es este indicador potente que te va a ayudar a identificar cómo invertir con la banda inferior e invertir con la banda superior momento de darte ese pedazo de tip que tenía guardado y ese indicador que quería compartir contigo pedazo de regalo te estás llevando al mirar este video vamos entonces de vuelta cambió el gráfico ahora debe ser otro activo otra acción o algo diferente porque ya no es el mismo gráfico que recién agregar un indicador voy a buscar las bandas de bollinger y vamos a buscar esta bollinger porcentual B este es un cálculo de la pérdida de fuerza de una tendencia entonces lo vamos a agregar y yo quiero que nos enfoque estoy viendo un poco para el ojete ahí creo que mejora puntualmente en este área de aquí vamos a mirar este área de aquí por ejemplo y vamos a mirar este área de aquí ¿qué es lo que habíamos aprendido en este video de momento? que cuando cruzamos la media móvil al alza se iba a comprar cuando cruzamos la media móvil a la baja era momento de vender lo que quiero explicarte ahora es cómo utilizar la banda superior y la banda inferior de una manera correcta para tener muy buenos resultados como ya sabrás si habéis visto alguno de mis videos anteriores yo soy un gran fan de las divergencias las divergencias quiere decir cuando el mercado sube o baja pero lo hace sin fuerza y quiero que mires este caso de aquí fíjate que las bandas de bollinger tocan la línea superior ¿si? y si nosotros hubiésemos vendido perdíamos dinero porque vuelve a subir y vuelve a subir pero atención porque lo que quiero que veas tampoco me perdés tanto de ganar la verdad que es bastante tranquila esa suba que le quedó es lo siguiente la banda de bollinger acompañada de yo si compro acá y vendo acá me voy recontra feliz este nuevo indicador fíjate y en el mientras tanto acá son muchos días y mucho tiempo que te podés ganar otra diferencia en otra acción que aquí sube ¿si? sube y lo hace con un pico en nuestro indicador indicador nuevo del bollinger porcentual ¿lo ves? sin embargo ahora vuelve a subir pero lo hace con menor fuerza incluso si yo tengo que unir el pico de esta subida con el pico de me parece a mí acá tiro esta vela en realidad corresponde con ya esta baja y esta verde que no señalo corresponde con este pico que sí señalo lo tiro cruzado y acá también bueno fíjate que el indicador lo hace con menos fuerza y eso es una divergencia aunque el precio está yendo a un punto más este pico se corresponde con esta vela ¿si? estoy bien estoy gladiado a ver no con esta vela ahí este pico se corresponde con esta vela verde alto nuestro indicador de porcentual de bandas de bollinger lo hace a un punto más bajo y de esa manera sí que ahora podemos operar cuando el mercado sube hasta la banda de bollinger nuevamente y lo podemos hacer porque sabemos que lo está haciendo con mucho menos fuerza entonces aplicando ahora la banda superior con este indicador o la banda inferior con este indicador también podemos empezar a utilizar las bandas superiores e inferiores pero utilizarlo de una manera correcta ese es el indicador que estaba faltando cuando alguien te explica cómo utilizar las bandas de bollinger y hacerlo con la banda superior o la banda inferior bien ahora estamos completos hemos descubierto estos tres tips estas tres maneras de utilizar las bandas de bollinger que seguramente van a ayudarte a tener un mejor estilo de inversión si estás disfrutando del video no te olvides de suscribirte pero fíjate que aquí en el nombre del video tenés unos cohetes y si te están medio gustos cinco comentando este video dale a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los nuevos videos de nuestras sesiones en vivo y aquí una porón el video solo sirve la media de 20 sí básicamente es una media de 20 o la de 21 si cruzo para arriba o para abajo en el video en el video anterior desvelamos como usar correctamente las medias móviles y en este este me lo recomendaste vos me lo recomendó el oso minutero cuantito sea una verga Luchito tiene autorizada la tarjeta roja ahí a mano para sacarla de este chat del uso de las medias móviles inventada por John Bollinger a comienzos de los años 80 las bandas de Bollinger si no has visto el video de las medias móviles te recomiendo que lo veas antes de ver este ya que en este nos centraremos más en la evolución que John les hizo es un indicador muy intuitivo y popular con una potente base estadística pero precisamente por ser muy popular hay mucha gente que lo usa mal o no conoce todo su potencial en este video os explicaré cómo usarlo correctamente para que podáis crear con él vuestras propias estrategias de trading ganadoras comencemos las bandas de Bollinger son un indicador técnico muy popular basado en una media móvil alrededor de la cual se dibujan unas bandas que se ensanchan o estrechan en función de la volatilidad del mercado su inventor el norteamericano John Bollinger a quien tengo el placer de conocer personalmente es un conocido analista técnico y gestor de carteras con muchísima experiencia que buscaba incorporar conceptos estadísticos en torno a una media móvil que crearan una banda que se adaptara mucho mejor a la volatilidad del mercado por aquel entonces ya existían indicadores de bandas en torno al precio como los canales Donchang el porcentaje sobre una media móvil o las bandas Bommard sin embargo tenían una importante carencia y es que no se adaptan bien a los cambios de volatilidad lo creáis o no hasta finales de los años 70 se pensaba que la volatilidad de los mercados era constante que no cambiaba a lo largo del tiempo hoy en día todos tenemos claro que la volatilidad es cíclica y que se alternan periodos de alta y baja volatilidad por lo que para John Bollinger resultaba necesario resolver este problema estudió distintas alternativas para poder incorporar la volatilidad programando con uno de los primeros ordenadores personales que había en el mercado con un primitivo sistema operativo S100 y tan solo 64K de memoria pues bien con una hoja de cálculo Supercalc al final llegó al diseño que hoy conocemos Bueno antes de que tengas tentaciones de adelantar el vídeo hacia la sección donde explico cómo usarlas te interesa conocer cómo se calculan porque así entenderás muchísimo mejor cómo tienes que usarlas y probablemente te dé ideas adicionales siempre que uses un indicador técnico es importante conocer cómo se construye solo así le sacarás el máximo partido así que paciencia John Bollinger llegó a la conclusión de que si añadía un concepto estadístico llamado desviación típica o desviación estándar que es lo mismo las bandas se podrían adaptar con muchísima rapidez a los cambios de volatilidad la desviación típica es un concepto relativamente sencillo de entender que mide la dispersión o separación de los resultados respecto de su media o promedio por ejemplo si anotamos la estatura de todos los habitantes de un país podemos tener un gráfico como este con forma de campana donde la mayoría de las estaturas se aproximan mucho a la media de todas las estaturas y solo unas pocas son estaturas muy altas la cola de la derecha de la campana y muy pocas estaturas muy bajas la cola de la izquierda de la campana si tomamos cualquier estatura del gráfico podemos ver si está muy alejado o no de su media que es justo la parte más alta de la campana podemos ver si está muy desviado de ahí el nombre de desviación típica así que si dibujamos una media móvil y le sumamos X desviaciones típicas quedarán unas bandas alrededor de la misma y podremos medir cuando el precio se ha alejado en exceso de su media móvil es decir cuando nos encontramos ante un extremo de las cotizaciones y es que según las investigaciones que en su día hizo John Bollinger el 88% del tiempo el precio se encontrará dentro de la distancia de dos desviaciones típicas respecto de su media móvil ¿cómo? ¿cómo? por lo que la mayoría del tiempo debe encontrarse dentro de las bandas vamos que las bandas envuelven la inmensa mayoría del precio pero no todo y cuando la volatilidad aumenta las bandas se abrirán porque la dispersión ha aumentado y por lo tanto la desviación típica aumentará y justo lo contrario ocurrirá cuando la volatilidad disminuya y esto visualmente quedará muy bien reflejado bien o sea que el 12% del tiempo está fuera de las bandas de Bollinger lo que me da a pensar que a lo mejor cuando está por arriba o por abajo o sea pasado de rosca puede ser un momento interesante o de compra o de venta de muy corto plazo ojo muy bien pero ¿qué media móvil debo poner y qué desviación típica? pues bien según las investigaciones que realizó John Bollinger la media móvil simple de 20 periodos junto con dos desviaciones típicas se adapta muy bien a prácticamente cualquier temporalidad de esas investigaciones también concluye que si queremos usar una media móvil más rápida digamos una simple de 10 periodos por ejemplo se debe configurar para 1,9 desviaciones típicas y si se dibuja una lenta digamos de 50 periodos podemos ampliar la desviación típica hasta los 2,1 es decir no es necesario que os volváis muy locos buscando configuraciones de desviaciones típicas que se alejen mucho de 2 ya que 2 funcionará muy bien con prácticamente cualquier media móvil sí que conviene investigar qué media móvil te interesa más siguiendo los consejos que di en el vídeo que trato sobre las medias móviles pero el parámetro de las desviaciones típicas será siempre muy similar y de prácticamente 2 7 u 8 pero que vamos a usar nosotros os voy a proponer algunos posibles usos de las bandas de Bollinger que podéis incorporar a vuestro trading los hay para todos los estilos de trading y si hay alguno que os gusta conviene que lo investiguéis previamente en backtesting para ver qué tal os funcionan ojo no vayáis directamente a probarlos en cuenta real que nos conocemos uno de sus usos puede ser en conjunción con patrones técnicos de vuelta porque nos dan un marco relativo de si el precio está alto o está bajo y no sólo respecto de la escala horizontal mostrada en el gráfico sino respecto de las propias bandas si detectamos un posible patrón de hombro cabeza a hombro tras una tendencia bajista es decir un hombro cabeza a hombro invertido como el de la imagen y vemos que los nuevos mínimos no se producen en el extremo inferior de las bandas y que además los máximos decrecientes o relativos se producen cerca de la parte superior de las bandas tendremos una confirmación adicional a la acción del precio de que el precio podría estar dándose la vuelta es decir si detectamos un posible patrón de hombro cabeza a hombro tras una tendencia bajista es decir un hombro cabeza a hombro invertido como el de la imagen y vemos que los nuevos mínimos no se producen en el extremo inferior de las bandas y que además los máximos decrecientes o relativos se producen cerca de la parte superior de las bandas tendremos una confirmación adicional a la acción del precio de que el precio podría estar dándose la vuelta es decir como que los precios van pechando hacia arriba las bandas para realizar nuevos mínimos y continuar la tendencia bajista los mínimos deben estar lo más cerca posible de la banda inferior o incluso superándola lo que será síntoma de que la tendencia bajista está sana lleva fuerza si deja de ocurrir debemos ponernos en guardia porque la tendencia podría estar llegando a su fin precisamente porque las bandas nos dan un marco de referencia útil para saber si el precio está alto o bajo siempre que tengamos una tendencia durante los impulsos de la misma el precio se va a acercar o rebasar la banda del lado de la tendencia en una tendencia alcista se acercará por tanto a la banda superior y siempre que se produzca un retroceso o consolidación de la tendencia el precio se va a acercar a su media móvil o a la banda contraria por lo que nos da un buen marco relativo vean lo que decíamos antes de los porcentajes acá apenitas acá 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 pasa por arriba está por fuera de las bandas acá también y acá casi acá casi también son pocos los momentos que está fuera por fuera de las bandas y igualmente no no es que afloje el precio bueno hay que construir una posible entrada para subirnos a la tendencia e intentar continuar en ella cuando ésta se reanude hay un tercer uso especialmente interesante y que nosotros en su momento investigamos mucho que está basado en las explosiones de volatilidad y cómo se expanden repentinamente las bandas de Bollinger cuando éstas se producen como he comentado antes la volatilidad es cíclica y a periodos de baja volatilidad le seguirán periodos de alta volatilidad es decir la baja volatilidad es el germen o antesala de la alta volatilidad como las bandas de Bollinger son muy sensibles a los cambios de volatilidad los detectan rápidamente y de forma pronunciada si la volatilidad aumenta las bandas se separan rápidamente por lo que la banda contraria se dibuja en dirección contraria al precio se aleja del precio marcadamente en un caso así podría ser una buena señal de entrada en la misma dirección que el precio pero idealmente esperaríamos confirmación del precio como una rotura de nivel en dirección a la tendencia de nuevo es algo que si os atrae debéis investigar en backtesting para ver mucho mejor vosotros mismos a qué me estoy refiriendo e incluir los elementos que mejor se adapten a vuestro estilo o personalidad bueno en resumen las bandas de Bollinger son un buen complemento a las medias móviles que se adaptan muy rápidamente a las variaciones en la volatilidad y nos proporcionan un marco relativo para valorar si el precio se encuentra demasiado alejado de su media móvil mucho más útil que la escala horizontal de cotización del precio por lo tanto es muy útil para complementar el diseño de sistemas de trading de todo tipo tanto tendenciales como antitendenciales o de explosiones de volatilidad pero como con cualquier indicador siempre como elemento de confirmación adicional al precio nunca usándolo en solitario espero que este vídeo te haya gustado y si es así por favor pulsa en me gusta me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó la aplicación práctica viejito pero me gustó me gustó me gustó me gustó vamos a ponerlo en práctica servirá no servirá bueno por qué no probarlo en el bitcoin no tiene bastante volatilidad podemos a lo mejor ver cosas raras vamos a sacar el alligator para habilitar las Bollinger y activo un poquito la música sin explotar oídos ahí se escucha un poquito abajo ahí se escucha bien ¿no? me parece que sí sí ahí está bien creo que ahí está bien la música el volumen amarilla sí amarilla amarilla para Jean creo que estamos bien porque no es un mal video la verdad lo que no explica el video es si está en horas o en días o en semanas no pero eso eso no importa porque es más que todo de acuerdo a lo que quieras ver vos de acuerdo o sea lo podés poner en cualquier hora digamos la teoría la teoría está la base está creo que se fue la roja dice yo pero no me gustó me gustó puede parecer un video aburrido y a lo mejor el que vimos antes les puede parecer a muchos interesante sin embargo es más interesante hay que tener cuidado con eso que las luces y que los gráficos no les nublen lo bueno y la buena información que vale la pena si bien el viejo este leía pero bueno obviamente no no está mal tampoco leer no nos podemos acordar de todo y bueno no sabemos si leía todo o si eran unos apuntes nada más pero bueno no está mal no está mal la información va dijimos de poner acá las bandas ahí va bien tendríamos que cambiar los colores ¿no? me parece podemos poner acá un rojo verde y algo más a ver base superior ahí ponemos un rojo un poquito más grande sí o no lo ponemos finita voy a poner ahí un poquito más grande a ver qué tal acá inferior en verde así y un poquito más gruesa ahí va y algunos dirán ¿por qué al revés? ¿por qué rojo lo de arriba? bueno porque supuestamente nosotros queremos comprar cuando va para abajo así que bueno y la media la vamos a dejar ahí a lo mejor dejamos ahí toda el CV bien a ver Gastón bueno a ver verlo en diario ya creo que nos dimos cuenta en los gráficos recién que por los toques en las bandas superiores o demás no conviene operar mucho porque acá ya hubieses vendido muchas veces y la correcta venta era por acá y la compra no está mal comprar acá no está mal pero bueno bueno a lo mejor primera conclusión que se me ocurre o concepto que se me ocurre en tendencias alcistas sí cuando toca la banda inferior es momento de compra no está mal tampoco y en tendencias bajistas puede ser momento de venta tal vez o de short si se quiere cuando toca la banda superior a ver una bueno después tendríamos que ver en otra acción que sea bajista para ver si es así si pasa esto pero al revés bueno acá se abrió muchísimo mucha volatilidad siempre tocando entonces bueno bien y el cruce de media móvil tampoco tiene mucho sentido porque no es más ni más ni menos que una media simple de 20 a ver si cambiamos eso o a ver primero vamos a ver en horas el gráfico a ver si cambia la ecuación bueno se achicó muchísimo las bandas bollinger no? a ver si se achicaron muchísimo hola ya no vos sabés que no es italiano aunque no parezca el apellido es italiano porque está tan chico no lo sé agrandamos la media móvil a ver qué pasa nada la madre a ver ahora si bueno 8 cambia algo no cambia una poronga por menos la media móvil no la veo cambiar bueno acá está la de deviación estándar que decía antes que podíamos cambiarlo a 1.9 o 2.1 pero bueno volvemos a días parece que no tiene mucho sentido acá no cambia no podemos ver nada ahí con esas bandas así que volvemos al año podríamos cambiar la acción incluso bueno ahí está pegando un bajón en internet se está clavando un poquito me está andando muy mal el internet hoy no te veía con los ojos rasgados no obviamente bueno volvemos acá y vamos a probar cambiar desde acá desde una visión diaria los los medios móviles y los parámetros ah tengo un hambre ah bueno ahí está la de 8 pues está bien si se nota así ahora que veo se nota que está un poco más cerrado todo si lo agrandamos a ver si se va corriendo mientras tanto si se va corriendo mientras tanto bien con el que ponemos una de 50 a ver cómo cambia todo claro mucho más tranquilo todo bien bien acá sigue rompiendo acá claro hay mucho más tiempo por fuera mucho más tiempo por fuera claro 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 o sea que lo que querría ver yo a lo mejor es con la media de a ver 15 ojo a ver Diego bueno ya cambia los toques no me cierra ninguno igualmente estaba viendo si al achicarlo había más achiques justamente del margen de error de compra y venta en los toques pero la verdad es que no a ver vamos a ver lo que decíamos antes me hubiese en tendencia al cista me hubiese hecho comprar acá o acá parece que sí por los toques después no habría en tendencia al cista ponerle que no le demos bola a lo rojo nos comemos esta baja si quisiéramos vender cuando cruza la media hacia abajo bueno vamos a ver si podemos sería una buena una buena forma de verlo no tocó acá este soporte para abajo bueno acá hubiese hecho comprar y no sabíamos si cambiaba la tendencia o no ponerle que hubiésemos esperado acá que acá en este toque hubiésemos comprado de vuelta y no me convence la verdad a ver en esta tirada del cista que veíamos como bastante bien si los otros indicadores ayudaban hubiésemos hecho la compra acá dijimos en este toque hubiésemos vendido cuando cruza hacia abajo el medio móvil con un 100% ganancia a ver cómo estaban los otros indicadores y la verdad es que no yo no hubiese comprado acá que es lo que terminó pasando con estos indicadores yo no compré acá en estas zonas bueno en este caso capaz que la banda bollinger hubiese servido vamos a otro ejemplo estamos viendo acá con media de 8 a ver si cambio primero acá media de 10 a ver si cambio a 8 no hay mucho cambio a ver si cambio a 20 si yo no me hubiese dado tanto aumento de entrada acá me hubiese sacado más tarde bien bueno me gustó entonces la media de 10 te digo y a ver una de 6 toque por acá claro si te fijas los toques no vale la pena bueno creo que la media de 10 me sirvió recién a ver una de 12 bueno puede ser 10 12 en el sentido de guiarnos por un toque no necesitas guiarnos por un toque para comprar y meternos pero bueno nada porque acá por ejemplo me hubiese dado entrada si nos guiábamos por eso y acá no me daba entrada esto entonces a lo mejor la banda bollinger te hacía comprar acá para ganar esto pero bueno por ahora estamos viendo todo con el diario del lunes como les digo siempre es difícil sin el diario del lunes vamos a otra acción no sé a ver una que se movió mucho vamos a Netflix me sirve pero una tendencia lateral para el salcista parecía que sí pero bueno en el salcista casi todo te sirve me servía para la tendencia lateral de Netflix media de 10 tenemos ¿no? me parece que dejé la puesta la de 10 12 a ver acá tocó por poquito y subió de vuelta capaz que hubiese sido punto de entrada acá abajo de vuelta punto de entrada ganancia punto de salida acá con este toque grande y puede ser y puede ser puede ser bajo de vuelta no da ningún toque más acá subió acá te da venta puede ser acá hay un toque sin si no es no es lo ideal a ver si cambio si cambio a 20 ¿qué pasa? no tampoco es lo mejor del mundo si cambio a Diego Armando que antes me gustó la verdad es que no veo claro momentos de entrada y de y de salida porque más allá de cómo subió y bajó yo lo estoy viendo así porque ahí por ejemplo vemos ahí toque compra bueno hubiese sido un buen momento ese ¿no? antes con la media de 12 tocaba también acá me parece sube sube ahí sería venta y acá toca de vuelta sería compra baja un poquito más sube allá acá sube fuerte me parece que para tendencia lateral no nos sirve tampoco no 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 la veo muy bien que digamos a ver moviendo la desviación estándar supuestamente bueno parece una exageración pero a ver si ponemos un 1.9 no se ve no hay ningún momento que se pase de rosca por abajo y ya hay muy pocos toques no me cierra alguno encontró algo interesante a ver twitter puede ser ¿qué pasa con china? bueno ahí se metieron en Jean y Bull que son nuevos en el canal bienvenidos conozcan el canal de youtube pasen siéntanse cómodos ayer hicimos un un vivo de 2 horas y pico donde analizamos todo lo que no vamos a analizar hoy no me convence las bandas boninger la verdad ya lo había visto igualmente pero bueno ahora lo veo un poco más con tiempo y detenido y modificando cosas pero no no me he cerrado antes no me cierra ahora tendríamos que probarlo la vez pero me gusta más seguir con el alligator el alligator por lo menos te confirma después un poquito tarde pero te confirma después de lo del concord el RCI y el MACD entonces me sirve más que esto esto no me no me sirve me ensucia el gráfico y no deja de ser una media móvil con desviaciones que marcan volatilidad si si sube fuerte algo ponele sacamos las bandas bollinger si si sube fuerte algo obviamente aumenta la volatilidad porque así como sube después puede bajar pero no 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 me da nada extra no me dice cuándo es ideal para comprar cuándo es ideal para vender entonces no me suma nada y prefiero seguir probando con lo que ya veníamos probando entonces estoy pensando antes de cerrar dar una oportunidad más con alguna variación pero obviamente acá el cierre se refiere al cierre del día o de la rueda depende como lo tengas visto si en horas o días pero bueno desplazamiento a ver desplazamiento si lo corremos o lo trazamos como pasaría con el offset del alligator se corre la media móvil también ahí en ese sentido claro no y en cuanto a cruce de medias móviles tampoco no puedes operar con el cruce de media móvil como decía el primero del primer video no a ver ponele que pones media de 20 que es la que uso yo azul en el Marconi con una desviación estándar no de 2 y con un desplazamiento hacia atrás probamos con 3 primero bien ahí se achicó un poco cambian las volatilistas bien eso me parece interesante a ver cómo cambian las volatilidades que ahí no parece a ver 5 6 no ah no lo que pasó acá me comí la mague era porque no había todavía no se había reflejado en el precio bueno a ver desplazado 4 hacia atrás cambia algo este toque me gusta esta compra me gusta estas me pueden servir acá no acá sí para oyor pero nosotros con ser no nos sirven acá no toca acá toca pero no me sirve acá toca si me sirve bueno hay muchas muchas fallas en esta lateralidad a ver un Disney con intracción vamos a probar esto con intracción a ver si me sirve vamos a hacer unos retoques últimos retoques a ver qué encontramos vamos uff 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 estou viendo toque y se abre, momento de compra, se cierra, no tocó en ningún lado igualmente, pasó abajo el medio móvil, momento de venta, pasó por abajo un momento de compra, me gusta acá no sé si hubiera dado venta porque no se cierra tanto, acá poner que se cierra, se estabiliza en algún momento hay que vender acá, y acá te digo que, bueno está medio abierto y acá toca pero no se cierra, no se abre, se cierra justamente el gráfico, bueno y acá tocó y viene bajista y se abre y como dijimos recién está desplazado acá para atrás cuatro ruedas, bueno, bueno, bueno es, me parece que es un indicador, que no me está gustando y no me sirve por ahora que a lo mejor, dándole práctica y dándole tiempo, dándole rodaje, a lo mejor le encontrás un patrón de anticipo o de confirmación, como les digo, si acá nos guiamos por toque, amplitud y suba acá tenemos que guiarnos por toque, amplitud y baja, en este caso, o sea que parece bajista disney, a ver, vamos a marcarlo y acuérdense por favor que parece bajista disney según las bandas de bollinger, a lo mejor si se da de acá a un mes podemos darle una oportunidad más a ver ZM, a ver Zoom a ver ZM, a ver Zoom va bueno, me puedo dar más y otras vuelan ¿solo usaba nebollinger? No porque estoy probando, de hecho no la uso nunca y no me gusta para largo plazo se usa, sí, para largo plazo se usa pasa que para largo plazo se usa cualquiera cualquiera te da un buen hasta una media móvil de 20, 21 rompe para arriba, compras largo plazo, rompe para abajo vendés, o la media de 200, no sé pero para el corto plazo no nos dan, estamos buscando una que nos dé una mejoría acá tocó pero no parece agrandarse acá el gráfico acá tocó y se agrandó pero claro con el diario el lunes de hecho acá, mirá, acá tocaba y se agrandaba para arriba sin embargo ya no me está gustando tanto la teoría que dijimos de ZM Disney bueno no me termina de de cerrar salvo que toque sí, tampoco toca acá salvo que tomemos este toque iba a decir para la baja, amplitud y baja pero es que toca después acá no me sirve tampoco toque y bajo fuerte toque y baja pero sigue subiendo y qué querés que te diga no me gusta, no me gusta, no me da ganancias tampoco me da confirmaciones tampoco me da herramientas nuevas porque no es más ni menos que una media móvil con un poco de volatilidad entonces no me gustan las bandas Bollinger por ahora no sirven no le vamos a bajar el pulgar definitivamente pero porque le vamos a dar esa chance de Disney y alguna más pero no no me convence tal vez soy yo quien no lo ajustó bien pero bueno si a un indicador lo tenés que ajustar tanto y verlo tanto tiempo para que te dé una mano no sirve por lo menos para hacer diferencia de corto plazo como queremos nosotros así que bandas Bollinger señores y señores out bueno cerramos el video definitivo de las bandas Bollinger aquí gracias a todos por ver el video suscríbanse siganme a las redes sociales como ya saben y nos veremos en el próximo analizando lo que sigue que no sé qué es abrazo grande buen fin de semana buena semana para todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video